El 3 de febrero hemos iniciado a través de la Subsecretaría de Graduados Rectorales y de los departamentos, junto a Graduados Unlar, el relevamiento para los ascriptos y ascriptas que están desarrollando su trabajo en las diversas cátedras de las distintas carreras que propone nuestra Universidad Nacional, tanto la sede de capital, sedes del interior y delegaciones de nuestra universidad en la provincia. Tiene como objeto este relevamiento, en primera instancia, garantizar una comunicación efectiva desde nuestro estamento de graduados con nuestros graduados y graduadas y acompañar este proceso de desarrollo, de ascripción, garantizando también el acceso a que cumplan con la capacitación de los cursos de metodología de la investigación y metodología de la enseñanza, como así también una vez que se abran los llamados a selección de interinos y con cursos docentes, podamos garantizar este proceso de ingreso a la carrera docente. Este trabajo se va a desarrollar durante todo el mes de febrero, ya tenemos una gran cantidad que se han estado asesorando a través del mail, que este mail es adcriptos.graduados.unlar.edu.ar donde pueden manifestar sus diversas inquietudes, como así también a través de nuestros medios en las redes, como es graduados.unlar, en la fanpage, que los hacen a través de mensajes privados.